Muy buenos días, aquí estamos en una nueva edición de Tomás Mara Peritimo.com, en Coaching World Radio y en Televisión y también en Radio TV World, muy pronto también en Televisión World, pero eso se lo guardo para las que viene que ya se lo voy a dar. Pero ahora quería presentar a esta persona, que es quizá una de las personas más importantes de España, Europa y del mundo, en el golf. Yo leía una entrevista de ella que me encantó en el país, además, en un formato parecido, porque era con almuerzo, ¿verdad? Sí, exacto. Y decía, yo no soy periodista, no sé escribir y no juego al golf, pero resulta que eres la jefa de empresa de Europea, Artur, y además es una de las personas que mejor conoce el golf en España, en Europa y en el mundo. Cuéntame, ¿cómo has llegado aquí? De pura archiviva, como tantas circunstancias en la vida. Yo estudiaba Relaciones Públicas y en el tercer año de carrera, entonces era una carcelista, ¿verdad? No me maté a estudiar. Perdón. En octubre del año 73, o sea, hace 44 años, la Manga Club se había inaugurado en el 72 y había abierto una oficina para promocionarse en Madrid. Un compañero nuestro de clase de Relaciones Públicas empezó a trabajar en la oficina de Madrid y de repente llegó un día a clase y dijo, necesito seis chicas que hablen idiomas para venir a trabajar a la casa. Yo soy francés, mis compañeras que seguimos siendo iguales, que vivían desde hace 44 años. Isabelle Tenay de Concha Montes, María Rita Aguero, Carmen Izquierdo, seguimos siendo iguales de amigas. Y entonces fuimos a la Manga. Era la primera vez que pisaba un campo de golf que veía un palo de una hitabola. Y aquello era un proa internacional que organizaba Mark McCormack, el fundador de la empresa de patrocinios y de managers de IMG, que había fundado la empresa con Arno Alvaro. Entonces fletaban un avión de Estados Unidos, venían a la Manga Club, llevaban al golf unas semanas y se lanzaban. Y la Manga Club organizaba ese torneo y además el Open de España, por hace cinco años. Había llegado a un acuerdo por la generación de Estados Unidos. Este primer contacto con el golf fue en el duro en el 73, lo pasamos fenomenal, aprendimos un bonito de golf, por supuesto sin quedar en duro. Nos regalaron un pañuelo de cabeza, quisiera natural. El mío en color turquesa, me acuerdo respecto al mío. Con el antiguo logotipo de la Manga Club, que era todo el recorrido de un museo. Llegó abril del 74. Y nos vuelven a llamar, pero a un torneo un poco más serio, del circuito europeo, que era el Open de España. Y allá que volvimos otra vez con las seis íntimas amigas. Aquel fue el primer torneo del circuito europeo que jugó a ser de varios tiempos. Llegó su hermano Manolo a nosotras en el Pro-Am de octubre del año anterior, nos habíamos hecho amigísimas de todos los jugadores españoles. Entonces llegó Manolo Ballesteros, con un niño a su lado, y me dijo, María Acacia, este chavalín es mi hermano. Sé. Préstame mucha atención, porque este estará mucho ya atrás. Efectivamente fue el primer Open del circuito europeo que jugó a ser. Porque antes creo que se había presentado a la pre-clasificación del Open de Portugal, pero no lo jugamos. Y este lo jugó. Fue el primero que jugó. Total, que nos hicimos amiguisimas de todos los jugadores españoles, el primero de SEBE. Entonces tenía 17 años recibidos, yo tenía 19, y lo pasamos fenomenal, aprendimos un poquito más de golf. Llegó el año siguiente, nos volvieron a llamar, seguíamos en Cobra de Ventura, ¿no? Entonces, entonces nos regalaron a mí un bolso de piel negro, con un asa enorme, que entonces era como novedoso, sí. Llegó el siguiente Open de España, el año 75, nos volvieron a llamar, pero mis amigas todas tenían un trabajo fijo. Y yo que no quería trabajos fijo, porque lo que más me divertía era trabajar la zapatilla por aquí, por allá, en un congreso, en una reunión, sí. Entonces, la única, de aquellas seis que habíamos nos iban a la mancazú, la vida que quedaba era ahí. Total, que llamaron, igual que nos habían llamado a nosotras, a unas estudiantes de turismo de una academia de Barcelona. Vinieron, y como yo era la veterana, me pusieron al mando. Yo ya sabía... ¿Y todavía sin cobrar? No, no. Los seis primeros torneos... Nada. No, ni un duro. Eras jefa y no cobraba. Ni un duro, ni un duro, pero bueno. A mí me divertió mucho, estaba encantada. La vida, la había hecho amiguísima de Manolo Pinheiro, de Ángel Gallardo, de Cañi, de Ribero, de todos esos jugadores, de Antonio Barrido, Serio, su hermano Manolo. Y... año 77, el último open de España, que se fue en la manga club. Ahí conocí a Frank Greiner, un señor, señor en el más amplio sentido de la palabra, mitad británico, mitad brasileño, encantador y estupendo, que trabajaba para una agencia de viajes británicas pionera en trasladar a los jugadores por Europa. Entonces me dijo, la semana que viene haces algo, no, bajo nada. ¿Te importaba irte al open de Francia? Conmigo me ayudas, con los viajes, con los vuelos... Entonces era cuando viajábamos con los billetes de papel, aquí, aquel billete rectangular que era con un carbón, otro carbón, una copia, otra copia, aquí las entregamos. Los jugadores compartían habitaciones, entonces el día que fallaban el corte uno se quedaban libres, tú tenías que acoplar y rellenar las habitaciones, encargarte de todos los cambios de billetes, de vuelos... Y me dijo, ¿te vienes al open de Francia? Sí, sí, fenomenal. ¿La semana después del open de Francia haces algo? No, nada. ¿Te importa seguir al open de Italia a Milano, Monticello? Es que ganó Ángel Gallardo. En Francia ganó Seve, aquel open de Francia, del año 77, y en Italia, en Monticello, lo ganó Ángel Gallardo. Total, que yo decía, me lo estoy pasando bomba, estoy viajando por Europa, y encima, estoy conociendo sitios preciosos, y encima, los españoles ganan. Total, que este señor, Frank Brainer, me propuso hacer el circuito, ¿no? El open, el que cae, el que cae, el que tiene por acá, la Constituencia, con todo. Pero ahí encima, para gase, todavía no. Ahí ya, no, ya no. No, no. Y el último open de España en la Manga, pobret, el año 1977, y en ilustre, muy importante. Total, que yo hice el circuito europeo entero, con la agencia de Y a la vez, Walt Wallace, que es otra persona a la que yo le llevo mucho, los dos fallecieron, se fue, él había estado en Sotogrande, cuando arrancó Sotogrande, de ahí se fue a La Manga y luego volvió a Sotogrande. Entonces me propuso irme a trabajar con él, a llevar las relaciones públicas del protocolo a la urbanización de Sotogrande, que entonces era la décima parte de lo que saldrá. Y yo le dije, sí, pero yo tengo un problemilla, con los que pasan la cena mundial y viajando por toda Europa, a mí lo que más me gusta de este mundo es viajar, entonces yo me voy a trabajar contigo y dices que no hay futuro. Y entonces el Tour Europeo era muy corto, empezaba en Abril, después del Máster de Augusta, solía empezar en Madrid, con el Open de Madrid o con el de España y terminaba en Sotogrande. O sea, era espacio, porque era circuito europeo de verdad, o sea, se jugaba en el continente europeo, se jugaban dos torneos en las islas, en Gran Bretaña, el Open de Irlanda, pero todo lo demás era muy corto. Y yo le dije, sí, fenomenal, entonces yo me voy contigo a Sotogrande, en septiembre, abril, porque yo tengo viajes. Sí, 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 fenomenal de verdad. Entonces el año 77, 78, 79 y hasta abril del 80, yo estuve compaginando todo el circuito europeo, con la gente de viajes, con el trabajo de Relaciones Públicas en Sotogrande. Y ahí, por ejemplo, en Sotogrande, venían a entrenar, una semana en invierno, pero en marzo, venían a entrenar la PGA alemana, entre ellos Bernard Lange. Éramos de la misma edad, por la mañana jugaban a gol, y luego por las noches hacíamos a pear. Todos los de la PGA alemana, con Richard Bergman, que era el director de deportes de Sotogrande, Ignacio Álvarez de Toledo, Harry Hörgström, todos los que vivíamos y trabajábamos allí. Y nos llevamos de Fuercaro, que yo he tenido la suerte, venía el equipo de Irlanda, a entrenar. Normalmente, cuando venían estos equipos, jugaban un día en el Real Club de Sotogrande, y al día siguiente en las Aves. Las Aves, ya sabes, eran como entonces se denominaba Banderrán. Entonces jugaban un día arriba, otro día abajo. Entonces, con los irlandeses venían, que entonces eran unos niños, y en el cuarto, que venían a venir a la Riders Cup en la Ryder Cup, en Oakfield. Venía Ronan Rafferty, que ganó un Open de Italia o en el 89 o en el 90. Y ganó el segundo Volvo Master. Pues a todos estos, tuve la suerte de conocerles siendo niños. ¿Cuántos estaban empezando? Exacto. ¿Y tú también? Sí, sí. Estábamos todos 19, 20, 21, así. Ahora de la Ryder, ¿cuántas Ryder? ¿Las 11? ¿Las 11? ¿Las 11? ¿Las 11? ¿Las 11? ¿Las 11? No lo sé. Yo es que te vi una entrevista de Guillermo Salmerón. La que era 10 y era del 2014, con lo cual debe estar ahí. Pues entonces la próxima será la número 11. La primera fue en el 89. Empataron. Empataron en el Belfry. El capitán era Bernard Gallagher. No, perdón. Tony Jackin era aquella vez. Y el 89 era Tony Jackin. En el Belfry. Y yo tuve muchísima suerte. Porque claro, me llevaba fenomenal con Sebe. Con Nola Zabal. Entonces varias noches yo cenaba dentro del Team Room. Claro, estar ahí metida es que es apasionante. Apasionante. Es un fallo preciso, eh. Y Saberte Nayar, pero ahí Saberte Nayar, que luego todo el mundo conoció más adelante. Y que luego desapareció de la serie. Desapareció, porque en Televisión Española estuvo trabajando en Radio Nacional. Luego también en Televisión Española hacía un programa cultural. Hablaban de alguna película que se había estrenado. Pero era para la Televisión Internacional. No podíamos salir. En el año 78 no podíamos salir a la calle con ella. Más o menos hemos llegado al final de la primera parte. A mí me gustaría hablar de la segunda parte. Yo tampoco sé escribir, pero escribo. Tú sabes de dos. Yo ni eso. Pero yo sí juego bien. Yo teoría. Práctica cero. Hablemos de eso un poco de la RAIDER que ya te comenté. Y hablamos un poco más de tu desarrollo personal. Bueno, y recuerden que de esto comemos incluso propietas en el rubric que te dan unos aperitivos estupendos. Yo se lo recomiendo. Centro y 21 si necesitan una parcelita para construir un chalet, un piso, un apartamento, cualquier cosa. Alquilar un apartamento, comprar, vender. Una plaza de garaje. Pónganse en contacto con Centro y 21 y en especial Centro y 21 Antilla. Los van a atender en Madrid, en Marrella, en Barcelona, en cualquier parte de España. Escuchen, escuchen esa recomendación y esos mensajes que seguro que les va a interesar. Muchos más quieran ahora oír. Tres minutos y volvemos. Chao, chao. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los nueve primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los nueve siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Centro y 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital, para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. ¡Estaremos encantados de atenderte! Centuri 21 Antilla. ¡Creamos hogares! Te acompañamos. Veinticuatro horas. ¡Contigo! Escuchas Coaching Golf Radio. Una radio online disponible en nuestras webs. Coaching-golf.es Así como CoachingGolf.es Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las veinticuatro horas del día, trescientos sesenta y cinco días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es ¿Conoces la edificación? Coaching Golf. ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá y mucho más. Y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista, Golf Circus, Tijuana. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es Además, escucharás Coaching Golf Radio. Mientras que lo haces. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com, el 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Aquí estamos de vuelta, nos inunda el sol ahora mismo, pero yo creo que nos lo envían de todas maneras. y seguimos hablando de Mariacacia. ¿Mariaca, por cierto? ¿Por qué es el apodo de Mariacaca desde siempre o cómo te lo pusieron? Lo puso Miguel Maíquez, un amigo mío de Albacete. ¿Por qué no has estado ahí, viviendo? No, fui criada en Albacete, viviendo a ciertos remolinos, pero vivimos en Albacete hasta que yo tenía 16 años y luego nos vivimos a Madrid, pero todos los fines de semana nos íbamos a Albacete. Es curioso, yo no lo debería decir, pero la feria de Albacete es la única de mi vida en la cual ya han dado descartos con los zapatos en la mano, de lo amotado que acabé. Porque yo tenía unos amigos de Albacete que sigo teniendo, que sí, pues algunos de aquel grupo se fueron a vivir allá a Albacete, eran ingenieros aeronácticos y iban a trabajar a la base. Y con 23 años, yo creo que es la feria en la cual acabé más destrozado, nunca en mi vida había acabado tan destrozado, acabé descalzo con los zapatos en la mano, andando camino de otra copa, por supuesto, porque allí era costante. Terminábamos en las metas, entre 5 y 7 de la mañana, un cuarto tomando un chupito, que aquello era puro color del polvo. No, yo creo que era tanol y el pancho. Con almendras y piñones para el papá. Pero está muy bien, se dice, y tiene ella, es un campo que hizo sedes además, probado, sin sinidillo... Como todos los de sedes, nunca hizo un campo fácil. Pero muy bonito, y con la verdad es que con una vida muy buena, me gusta ir desde el cuadro de campo. No ves una casa, es tan genial, maravilloso. Y ese campo nació de un grupo de amigos hartos de irse a Murcia, a Alcante, a Valencia a jugar al gol, que se terminaron en tener su propio campo de gol. Todos ellos pusieron una cuenta familiar, estuvieron como 10 años hasta que lo consiguieron sacar adelante. Porque, como no, al final era un tema político que se lanzaban un partido contra el otro a ver quién podía amar. Porque el gol, desgraciadamente, seguimos teniendo la imagen para muchos. Una imagen un poco deseada, cuando es todo lo contrario este deporte. Y al final, en el caso este de Pinaillas, al final, después de haber sido el valor que se lanzan los grupos políticos, se metieron en medio los ecologistas. También, ayudando a que... Ayudando, ayudando. Fíjate, te vas a quedar en la hora. Una de las mayores estupideces que yo he oído en mi vida, en este mundo del gol, los ecologistas decían que no se podía abrir el campo porque había plantado árboles que no eran autóctonos, como era un olivo. No sé qué otro árbol que no era autóctono y, por lo mejor, que la arena, el color de la arena de Los Ángeles, desentonaba con el paisaje. Tocatelo a hacer lo que hay que aguantar, lo que nos tragamos en el mundo del gol cuando está demostrado que no solo es un deporte, sino que es una industria. Es una industria muy potente que genera riqueza allá donde se construye un campo de gol, que genera miles de puestos de trabajo y que en nuestro propio país hay muchísimas regiones que solo viven del gol. Y si un día les quitan el campo o los dos o tres campos que hay en la zona, esa gente se hunde. Bueno, pues no, pues a pesar de eso, todavía, y cada vez menos, pero todavía, somos el deporte de diseños, de diseños, de millonarios, todo lo mismo. Mujeres, doctorambrosía, y a esa gente, a esto lo que llamamos Mamentos, en realidad. Mamentos. Sí, porque es lo que apunta más a la profesión. Los Mamentos han hecho muchísimo bien. No es curioso porque es una industria, yo tengo un amigo que igual conoces, porque tú has morido por infinidad de países, se llama Alejandro Pérez, que es el que era quien llevaba el webcom en Chile. Sí. Sí. Es el expresidente de la Federación Chilena de Tenis, y él llegó, me decía, a la ATP como vicepresidente de la Federación Chilena, muy joven. Llego allí y dice, ya que los edificios en TX, es todo eso y tal, eso es la PGA, es el tema de gol. Ah, me voy a enterar de qué es esto, por qué. Y entonces fue como poco a poco pasó, y se encargó luego después del webcom. Evidentemente el cambio de gobierno, pasar a la izquierda, el webcom y el gran, el Open Chilena desapareció. Desapareció. Eso se da mucho, igual que el Open de España, que no tienen mucha interés ya los Open de España, pero qué está pasando en España. Valderrama ha sido lo más parecido a uno que, ya que se ha hecho García. Gracias a Dios que hemos tenido torneo, porque si no, imagínate, lo que había sido un año en blanco, un país, en un país como España, con todo lo que ha aportado, de jugadores, campos, de historia, desde la década de los 60, España y los cuadros españoles han tenido muchísimo que decir en el mundo del gol. No nos podíamos quedar sin torneo. No, no, no. ¿Qué pasa? Pues que es muy difícil encontrar un patrocinador. Hoy en día los torneos cuestan muchísimo dinero. Cada vez más, ¿no? Cada vez más. Un torneo como el de Andalucía Valderrama Masters, con 2 millones de euros en premios. Es un torneo muy pequeñito, muy pequeñito. No nos engañemos, para mí una maravilla, que ha sido un torneazo y encima con el triunfo de Sergio. Pero claro, cuando lo comparas con los torneos por los que está lichando, sobre todo el circuito europeo, que son los torneos de la serie Rollins, con un mínimo de 7 millones de euros en premios. Mínimo, pues imagínate, nos faltan 5 para llegar. Entonces, es muy difícil encontrar a un patrocinador, un solo patrocinador, que ponga el nombre titular al torneo, porque los últimos años, todas las empresas han estado con eres, han despedido a cantidad de empleados, han tenido que recortar sueldos de todo. No, 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 no. Que Gamesa despide a 6.000 personas antes de 2018, porque tenía una previsión de caída adulta de negocio para los 2018. Gamesa era uno de los focos de empleo y de facturación en todas partes. Y conocida en medio, siempre, si a veces. Ahí lo tienes, entonces es muy difícil para una empresa justificar que yo estoy con estos recortes y con estos problemas, y por otra parte me estoy gastando 5 millones de euros en un torneo mejor. No, es imposible. Es imposible. Pues, a lo mejor, yo supongo que la federación, y en el caso de Valderrama, que ya la organización ha empezado a trabajar en el torneo de la empresa, porque quieren que sea que se entienda a la serie de roles. Pues, a lo mejor, en vez de conseguir un patrocinador titular, ahora hay que ir a la búsqueda de seis, ocho, patrocinadores que aporten los conscientes y la considera ese mínimo que requiere pertenecer a la serie de roles. Pero bueno, yo no tiro la toalla, y gracias a Dios trabajo en organizaciones que tampoco la tiran, con lo cual... Es una gran venta, es una gran venta, porque hay momentos en los cuales para pensar que se no tiene una situación. Está muy difícil España, quien nos oye, este programa tiene un 45% de personas que nos oyen desde fuera de España. No hablo ya de los temas catalanes, que creo que todo el mundo ya los conoce y que nos merece la pena recordar. Es un lío realmente increíble. Pero seguimos sin arrancar la economía, no como otros tiempos, sino como medianamente en la distinta de España para poder arrancar. Y eso que estamos hablando de una potencia europea y una potencia mundial. Todavía no se ve un arranque económico últimamente fuerte. Y eso repercute en todas las industrias. Y en especial en el golf, con los patrocinios. Supongo que tú lo vives a día de hoy. Sí, pero mira, en ese sentido, por una parte de cuentos, yo que hablo con muchos gerentes de campos, todos ellos me dicen que desde los... Van a subir. Van a subir. Todos los campos que tú están vendiendo esos matricis, han notado un cambio sustancial. Y luego, por otra parte, volviendo a la organización de la alcaldía donde estaba máster, se están trabajando... No te preocupes. Todo está bien, no hay problemas técnicos. Ah, sí, sí. Parecía que se nos había pagado, pero ahora tranquilo. Pensé que se había pagado. Bueno, la organización ha conseguido que el Consejo Superior de Deportes lo incluya en los presupuestos del 2018, en el que la de la Unión de Armas tuvo como acontecimiento de excepcional. ¿Qué quiere decir eso? Pues hasta un 90%, que es una pulgada, de excepción fiscal para las empresas patrocinadoras. Entre que la economía va, bastante. Entre que este año, en Valderrama, se ha superado 41.300, no sé qué. Increíble. Eso no se ve en ningún torneo en España nunca. Se ha superado los meses. Habíamos dicho, uy, si llegáramos a 40.000... No, 41.000 y cinco. Se ha superado esa cifra. Los campos, toda la zona y todo el turismo. El otro día decía el consejero de Turismo, luego, luego, el consejero de la Conferencia de Turismo, que el año pasado llegaron a Andalucía 530.000 turistas solo, solo a jugar al gol. Y el turista de gol tiene una estancia bastante superior a la del turista que viene a otro grupo de actividades Si unes todo eso, pues tú segura que tendremos un torneo de actividades. Marco Colacci tiene mucho que ver en eso, ¿verdad? Y acto tiene mucho que ver en eso. Un hombre también muy peculiar, muy marco, muy simpático y una buenísima persona. Yo no sé quién lo dijo, pero cuando te encuentras un buen profesional, generalmente detrás de ese buen profesional hay una magnífica persona. Aquí se te nota la sencillez en las entrevistas, es verdad, sonriente o con ganas de dar respuesta a venir a una modestísima raya como esta. Yo te la agradezco una barbaridad de intericción. Pero es que es verdad, Marco es un parecido también, más o menos, de vuestra formación, educación, con mucho mundo. Y un hombre que además se considera español, la verdad es que se editaría en Argentina o en Australia. Se considera Andaluz. Andaluz, Andaluz. Y con mucha capacidad de trabajo, mucha capacidad en haber ayudado a todo eso. Nosotros somos un buen tío. Oye, ¿te parece que hagamos un caminito pobre aquí? Te parece estúpido. Y por fin hablamos de la radio. No sé, ya vemos lo que quieras. Espérate, Juan, ¿cuántas? 89 años. 91 años. 93, 95, 97, 2002, 2006, 2010, 2012, 2014, llevo 10. La que vienes la once, ¿no fuiste a Estados Unidos el año pasado? No. ¿Lo metéis en contacto? ¿Lo conoces el máster ya o no? No, yo nunca iré al máster ya. Por eso, pues, recuérdeme una cosa. Cabanillas duele. Un campo estupendo. La hemos pillado comiendo. Sí. Pero que está bueno. Ja, 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 ja. Ahora te digo, no te hago decir pan problema, tranquila. Cabanillas duele porque es un campo estupendo. 18, no, yo. 18 retos, 18 experiencias. Por favor, les aconsejo que vayan por ahí. Yo soy socio. Y mi familia y yo siempre estamos ahí. Cuídense. Centro y 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por e-mail antilla arroba centuri21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos. 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo, Guadalajara, España Volvemos en 3 minutos. Coaching Golf Radio Señor, ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar Escuchas Coaching Golf Radio Una radio online disponible en nuestras webs Coaching-golf.es Así como coachinggolf.es Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android Sencillo, sin instalar nada y sin esperas Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores Te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año Escúchanos también en la web juego-interior.es Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial Nunca te acuestes sin un sueño Ni te levantes sin una esperanza El best seller de Mariano Ángel Puerta Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles Haciéndolos realidad Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia Disponible en papel e e-book Español e inglés A la venta en todas las librerías digitales Amazon, Google Play, iTunes, el corte inglés Y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas Los cultivos de cualquier producto La situación de cualquier especie significativa El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 Cubre esa necesidad Elaboramos apps online Ya sea para incrustar en webs existentes O diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización Permitiendo así distribuir en mapas o planos Las variables necesitadas Cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios Para más información y contacto www.puma4.com El 4 con número Escuchas Coaching Golf Radio Esta es la parte del programa Aquí en el final Lástima que terminó el festival de hoy Pero lo vamos a aprovechar al máximo Y además ya la voy a comprometer a Mariacacia Para que se vea cada otro día Sí Encantada Siempre y cuando le haya gustado Y que pueda Porque es una mujer que viaja mucho Que tiene muchos compromisos Y que yo le agradezco una intensidad Que hayas podido venir a esta fecha Gracias a ti No, 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 a ti a ti De verdad, de verdad Oye, cuéntame un poco que vienes por delante En los próximos meses, en el contexto En los próximos meses El andalucidado La programma master Yo trabajo mucho también Y colaboro con la Federación de Madrid Esta Federación Tiene mil programas, actividades para que haces cosas y por el buen camino y colaboran mucho con esta asociación. El otro día también he mandado una nota de entrevista de la Fundación del Centro. La Fundación de Sede hace una labor maravillosa también. Tienen un acuerdo con el Centro Nacional de Investigaciones Ocológicas y hay un laboratorio que se llama Laboratorio de Educación Cerebral Histólogo de Mío que solo y exclusivamente se dedica a investigar en tumores mentales. En general, por las fallecías que colaboran con ellos, colaboran también con la Fundación de Energía que también hace una labor. Sergio es un campeón dentro de la Escuela de Educación. Juega aquí. Ayuda a capturar el momento. También colaboro con una gran experiencia. que se ha creado en su Escuela de Torre Columbre. En nuestra tierra. En nuestra tierra. Y, bueno, pues eso. Por amor, actualmente con todos ellos. En nuestra tierra. Y la gente viene preparando la Riders. La Riders, sí. La famosa, la segunda vez que se fuera en Europa con Tricontal, en París. Una Riders. A mí entre nosotros, para que no nos vea nadie. A mí me da miedo. Yo veía esto muy mucho de mí. No te voy a abordar. Hablábamos en el intermedio mientras que escuchaba a los otros. Como hay tanto atentado, tanta historia, un campo abierto, los drones, no sé qué. Porque, a veces, se me pudre la cabeza. Y, a mí, es una situación. Pero hay que vencerlo. E ir para allá. Hay que ir, hay que ir. Hay que confiar en que las puertas y cuerpos de seguridad, de noche y de noche, van a estar ahí para evitar cualquier tipo de intención o malinfección por parte de cualquier terrorista. Sí, hombre, sí. Varios españoles tienen un tipo. Y ahorrar que tú has estado con él hace muy poco. Ojalá volvamos a 1985, cuando Europa ganó la Riders en el Bentley con cuatro españoles en el equipo. Cuatro, cuatro. Ha habido muchas ediciones de tres, pero cuatro... No, la Riders solamente estaba Olazada de Nacho Garrido. Miguel Ángel Martín clasificó, pero tuvo una clasificación en la muñeca. Al final no la pudo jugar, pero se hizo la foto el martes por la mañana con todos. Y luego estaba de vicecapitán Elisha. Claro, Elisha. Estaba de vicecapitán. ¿De vicecapitán? Por eso. Por eso. Hay una foto en la que están los cinco españoles, de vicecapitán Elisha. El capitán Miguel Ángel Chema Nacho Garrido. Miguel Ángel Martín. Pero ojalá en París volvamos a la Riders. Para que lo veamos, que lo veamos a la medida de allí. Tenemos que hacer posible. Oye, depende de ti. Para las acreditaciones de aquel... Pero que ahora que nos están oyendo para estos y pinteres, que nos des acreditaciones de YouTube en el taller de... Por favor, ¿tahorratis con cariño? ¿Tahorratis? Le mandé a la Riders... No, no me han dicho nada, eh. No, pero él es la vida que le sacaron, publicaron los hoteles de prensa, se lo mandé inmediatamente. Pues a mí no, y a mí eso me interesa también. Bien. Pues entonces ha sido yo que me ha despistado. Qué desastre soy. Mira tu correo. Oye, ¿tú crees que... que aparte de la raíz, alguno de ellas, además que no? Tú me comentabas que le he ido a la tristeza, que nunca le has ido a la raíz. No. ¿A qué se debe el no querer? Pues... Por la raíz, la pobreza, las mujeres... No, 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 no. No admite tener mejor mujeres... ¡Ah, no! Eso. No. Pues porque no se perció. Dos años fui a punto de ir. Pero... Pero luego al final... Y yo... 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 Da igual si es del judo o si es del festival de cine o del campo, o si es de un congreso de un partido político, o si es el de la Raiberkamp, da igual, hay cosas tan básicas como primero, tienes que tener un centro dotado de las más altas tecnologías del momento que han ido variando según los años. Tienes que procurar hacer de ese entorno, un entorno muy agradable, que es donde el periodista va a vivir durante una semana, durante 15 días, como es el caso de unos juegos científicos, le tienes que facilitar la vida y hacer que el blog no sea agradable. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Proporcionarle información. Ponerle delante al actor si se trata del festival de Cannes, al actor de moda, o al Sergio García de turno, o al político de turno, ponerle delante el protagonista con el que quiere hablar y al que él le va a sacar jugo. Proporcionarle información, datos, estadísticas, detrás de lo que quiere hablar. Yo creo que eso es básico para pensar a cual siempre se gusta y para dirigir cualquier tipo de prensa. Es muy interesante. Yo no vuelvo todavía esos sistemas en los blogs, pero lo voy a hacer a partir de ese tipo de... En general, no lo voy a hacer más que nada porque tengo mucho material gracias a ti y a alguna persona más. También lo manda Miguel Ángel, que está ahí. Y a la consulta de Bob, que está todo el día, enviando información muy bien. Exacto. Estoy gracias a eso. Yo creo que, cambiando un poquito para que parezca que estoy lleno, queda perfecto. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Oye, yo creo que hasta aquí hemos llegado a sentir que parece bien, darte la gracia. Así, así. Y... ¿Tú crees que pondrías el programa de la Rayard Car? No, no, no. Está conmigo vosotros. El formato es difícil, ¿verdad? Pero ahí mismo estén, al mismo tiempo que charla de pitch. ¿Te parece una idea? Ha sido un verdadero placer. Teníamos muchísimas referencias de cantadora, buena profesional y buena persona. Pero ahora la tengo que corroborar y te la voy a decir. Gracias a todos. Señoras, señores, han visto una gran profesional, una gran persona y la mejor conocedora del golpe europeo, español y mundial. Y curiosamente no juega al golpe, no juega por... No, no, nada. Nada, eh. Fíjense, eh. El día que me recibe fue... Me parece muy buena idea. Es el momento. Señoras, señores, muchísimas gracias por estar ahí. Y hasta mañana me toca a mí y a María Caci, a María Caci enseguida. Cuídense. Chau, chau. Chau, chau. Te acompañamos. Veinticuatro horas contigo. Escuchas Coaching Golf Radio. Una radio online disponible en nuestras webs, coaching-golf.es, así como coachinggolf.es. Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las veinticuatro horas del día, trescientos sesenta y cinco días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. ¿Conoces la edificación? Coaching Golf, ¿no? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista, Golf Circus, Tijuana. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es. Además escucharás Coaching Golf Radio. Mientras que lo haces. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com, el 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo. Guadalajara. España. Centuri 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba centuri 21 punto es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares.